La Laguna de Mar Chiquita La Laguna de Mar Chiquita Son crustáceos Que tienen caparazón Además del caparazón Tienen un par de ojos Dos pares de antenas Un par de pinzas Y cuatro pares de patas Los cangrejos Caminan de costado Les gusta hacer cuevas Son carnívoros y carroneros Se palean mucho En Mar Chiquita Hay tres especies de cangrejos Que pueden verse El cangrejo excavador O granulado Hacen grandes cuevas Y sus pinzas Tienen como granitos El cangrejo violinista Le dicen así Porque los machos Tienen una pinza Más grande que la otra Como si tuvieran un violín El cangrejo de las rocas Se le dice así Porque su color gris Le permite camuflarse Entre las rocas Estos son nuestros cangrejos Y es importante Que los cuidemos Si algún día Venís a Mar Chiquita Vas a poder conocerlos Que no nos molesten Ni los mates Y los pescás De volverlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!